Hola, soy Miguel Ángel, de Huesca. ¿Qué solución se puede usar para combatir la araña roja? En distintas regiones de la península, cada vez es más habitual la presencia de ataques de araña roja en cultivos de maíz. Desde Arceza recomendamos el uso de boreal, nuestra vamequina al 1,8% de acción por contacto e ingestión, combatiendo este ácaro cada vez más problemático en el cultivo del maíz. Tú decides Ascenza, porque eres imparable.